El Ministerio puede apoyar en todo lo que requieran estas unidades que están plegadas por el territorio y hacer las coordinaciones que tienen que ver con el código único que ordenó nuestro presidente Nicolás Maduro Moro para el sueldo y salario al personal de bomberos, que también está haciendo coordinaciones con el Ministerio de Finanzas para establecer un código único de sistema de pago al personal de bomberos y sobre todo todas las condiciones que sean necesarias para incrementar el pie de fuerza tanto de protección civil como de bomberos, el fortalecimiento de la Fuerza Tarea Humanitaria Simón Bolívar a partir del año que viene, que es una unidad especializada, aperturar y ampliar, expandir las brigadas caninas que tienen también una importancia en el funcionamiento de detección de antidesastres y calamidades públicas y atender pues de manera general lo que llamamos el ámbito de amenaza ambiental tanto de lluvia como de catástrofes, sismos, etc. Y mantener un sistema de alerta temprana con todas estas organizaciones para atender en tiempo real cualquier emergencia que se presente en el territorio nacional. También es importante destacar que todas las empresas aseguradoras de acuerdo a lo que establece el artículo 69, numeral 13 y el artículo 71, numeral 1 de la ley que fue publicada en el 2015 establece el 1% de las primas de las pólizas en el ramo de incendios es decir, las 43 aseguradoras que venden pólizas de incendios deben aportar al fondo de bomberos el 1% de esas pólizas de incendios para que el fondo de bomberos tenga un sistema de recaudación que permita pues apoyar a todo el sistema de atención y de emergencia y desastre así como también todo lo que tiene que ver con el 40% de las tasas por servicio de bomberos multas cobradas por incumplimiento de normas de seguridad e intereses de mora de aquellos servicios de bomberos que prestan tanto municipal y estadales que no requieren carácter de emergencia es decir, por ejemplo, espectáculos, actos que requieren de los servicios de bomberos la ley establece que deben pagar un porcentaje de acuerdo a lo que establece la ley entonces nosotros vamos a regular todas estas actividades que están previstas en la ley todo este sistema de recaudación a través del fondo de bomberos que permita a través de este medio obtener ingresos para el financiamiento de los planes y programas de todo el cuerpo bomberil y de todo el sistema de protección civil además pues de este sistema que estamos implementando que es el sistema nacional de atención y emergencia y desastre que se llama el SINAPRE y que tiene que ver con la amenaza ambiental que tengamos en cada una de las regiones del país en este caso que son ocho regiones que estamos haciendo el levantamiento y todos los requerimientos que sean necesarios para ponerlo en marcha el próximo año 2017 ¿Qué información tiene en el último momento? Bueno, sí, desde ayer hemos estado conversando con los transportistas en los Valles del Tuy tenemos un operativo especial desde el día lunes hasta el día domingo vamos a hacer un despliegue importante ese es un eje del Estado Miranda que estamos atendiendo con prioridad igual que Barlovento así como también hemos hecho varias reuniones con el sector transporte hay una mesa instalada que es la mesa de seguridad a nivel nacional con el sector transporte y tenemos al jefe de la división de homicidios, el CICPC con un equipo especial investigando el caso del homicidio que se presentó en días anteriores a un transportista nosotros vamos a continuar las reuniones con el sector transporte atender todo el sistema de seguridad tenemos en el INTT una oficina especial de atención al sector transporte y forma parte de una mesa dentro de las seis mesas de trabajo que organiza el Ministerio de Transporte e infraestructura para atender el tema de la seguridad de los transportistas precisamente el sistema de seguridad también los sectores del sector ganadero ayer declaraban que pedían el enlace con las autoridades para reforzar la seguridad en las fincas puntualmente en el Estado Subliminista sí, bueno, hace unos meses estando en la Guardia se hizo una reunión con todo el gremio EFE de Naga hemos estado en conversación con el Comando Estratégico Operacional General en Jefe Vladimir Pagno López para hacer una reunión de coordinación que tenga que ver con la seguridad rural y con la expansión de los destacamentos de comandos rurales de la Guardia Nacional Bolivariana para atender este tema en el sector rural sobre todo por el sector ganadero Mire, ya escuchábamos al Ministro Reverol bueno, ya saben, ocho regiones serán priorizadas para cualquier amenaza ambiental esto como parte de las reuniones que se están teniendo directamente con los cuerpos bomberibles es todo por los momentos, sigan con más de la programación de Venezolana de Televisión